Para mí es un gusto estar acá, poder entregar estos materiales y todo esto que es proyección de futuro. Yo lo veo así, yo vengo de la escuela técnica, la escuela técnica la llevo en el corazón. Siempre cuando me preguntan tu profesión, primero soy técnico y después soy ingeniero. A mí la escuela me dio mucho. No esta en particular, pero mi escuela técnica, que es la de Escobar, es la que llevo en el corazón y la que me dio mucho. Así que para mí realmente es un gustazo poder colaborar, es un granito de arena y a partir de ahora todo queda en manos de ustedes, con nuestro apoyo, por supuesto, con el apoyo de la gente de Bagley. Pero realmente deseo que esto le saquen el mayor de los frutos porque es tecnología, es futuro y es lo que los chicos necesitan. Hoy por hoy la industria está necesitando técnicos de calidad y cada día es más difícil. Y creo que esto es un granito de arena. A partir de ahora queda en manos de ustedes, de los chicos, de los profesores, de poder contar con nosotros, con este equipamiento, para poder crecer y tener un futuro mejor. Así que bueno, muchas gracias. El equipamiento es equipamiento netamente de automatismo, de automatización. Todas las plantas industriales del rubro que ustedes quieran, alimenticio, automotriz, químico, petroquímico, lo que fuese, tienen automatización en mayor o menor medida. Y este equipamiento es el que se utiliza en las plantas para ese tipo de automatización. En los procesos productivos hay hoy por hoy una tendencia a tener sistemas autónomos, automatizados, y esto es lo que se utiliza. Es tecnología de punta, está basada en neumática, en control eléctrico, electrónico. Y en fin, es eso lo que hoy por hoy se utiliza en la industria. Me hago eco de las palabras del director de la Escuela Técnica. Agradecer desde Educación a la empresa Festo, a la empresa Bagle que colabora siempre con esta escuela. Las prácticas profesionalizantes, ayer tuvimos una reunión sobre este tema con los directivos de las escuelas técnicas agrarias, bueno, secundarias del distrito. Y bueno, esto que los chicos puedan aprender teniendo las herramientas para poder llevar adelante lo que ellos aprenden en las aulas, es sumamente importante. Educación cada vez más se está relacionando con el mundo del trabajo. Así que bueno, desde ya sumamente agradecidos. Y desde el año pasado que la escuela empezó a trabajar con el tema de automatismos, con lo que entregó Simens el año pasado. Así que bueno, la capacitación es muy importante también para los profesores. Así que bueno, desde Educación sumamente agradecidos. Darles las gracias nuevamente por mostrar a la comunidad de Salto lo que la escuela técnica va trabajando. Y bueno, ya todo el mundo habrá visto que los semáforos están andando. Las tortas de LED que se fueron reparando desde hace dos años junto con el municipio, más los contadores de algunos semáforos, es trabajo de los alumnos de esta escuela. Buen día, simplemente agradecer a la escuela que nos recibe, a la empresa Festo que nos acompaña. Y esto es un paso más en el vínculo planteado desde la empresa Bagley, que tiene que ver la relación empresa-escuela. Muy contento por esto que está pasando. Esto tiene que ver con el futuro de los chicos. Como decía Martín, el mercado laboral hoy es muy demandante y esto está en línea con lo que se encuentra afuera. Por eso apostamos a la formación de los chicos, a la formación de los docentes, que cuando salgan al mercado laboral en un mundo cada vez más competitivo, no se encuentren con cosas que son distintas a la teoría. Acá es donde se conjuga la práctica con la teoría. Así que agradecidos a todos.